Buenas noches y bienvenidos a la segunda edición de los servicios informativos de la pública. Vamos ya a hacer un repaso a lo más destacado de la actualidad este martes. Comenzamos. Comenzamos. La conferencia de última hora porque tras la reunión de la mesa de negociación hace escasos minutos ha quedado desconvocada la anunciada huelga de autobuses para esta feria. Recordemos que la Consejería de Gobernación había establecido ya los servicios mínimos que incluían a seis autobuses para realizar los servicios en las diferentes líneas. Mañana miércoles les ampliaremos toda la información acerca de la desconvocatoria de esta huelga que se ha producido tras el acuerdo in extremis alcanzado entre el Comité de Empresa y Jadual Madrava. El Pleno de la Asamblea ha celebrado una sesión extraordinaria para aprobar el primer expediente de modificación de crédito por valor de más de 16 millones de euros. En las tres horas que ha durado el debate de los grupos políticos se ha polemizado acerca del destino de las diferentes partidas. La consejera de Economía y Hacienda detalló en su exposición el destino de las partidas en las alegaciones introducidas por el Partido Popular a los presupuestos. Adelanto del gasto para desplazamiento de enfermos oncológicos, actualización del sueldo de los empleados públicos, premios a la jubilación de los funcionarios de la FEO Autónoma de Feuta e incremento a la Universidad de Granada para los menores no acompañados del puerto. Estas enmiendas presentadas por el Partido Popular contaron con los 13 votos favorables del grupo y 10 en contra de la oposición. Caballas presentó una enmienda a la totalidad, aunque coincidió, dijo Arostegui, en un 25% con el Gobierno, reclamando mejorar la economía en el sector privado y destinar dinero directo al empleo para jóvenes y familias sin recursos. Kisi replicó que se destina 2.400.000 euros a la atención comercial y turística y se inyectan 5 millones para atender a la paridad. El MDIC presentó 10 alegaciones para construir 450 viviendas protegidas, subvencionar la unidad de radioterapia, el implante de bombas de insulina en niños, políticas de igualdad, incremento del IMIS, pero fueron rechazadas por el Grupo Popular. Javier Varga aludió a aspectos formales en cuanto a la aplicación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, indicando que lo que se traía era un presupuesto municipal y no una ley de presupuestos, por lo que había de regirse por la Ley de Haciendas Locales. Se rechazaron sus alegaciones por los votos en contra del PP, nueve abstenciones y solo un voto favorable, el suyo. Pues en la sesión plenaria de control del Gobierno, el PSOE ha expuesto al consejero de Medio Ambiente una serie de técnicas que se aplican en Galicia tras los incendios como sugerencia para tratar de paliar que las cenizas puedan llegar a aguas del pantano del infierno, contaminándolas. Un hecho que ha sido descartado por Fernando Ramos a la vista de los informes técnicos recabados. El portavoz socialista interpeló sobre el pronunciamiento que tiene el Gobierno tras el grave incendio forestal en la zona del Serrayo, calorizas altas y bajas, con las consecuencias de contaminación derivadas de las cenizas provocadas por el fuego. Fernando Ramos, como responsable político del área, replicó que el informe técnico que le han presentado los biólogos habla que de un total de 260 hectáreas de la cuenca de la zona, donde se desarrolló el siniestro, únicamente se vio afectado el 28%, con una peligrosidad baja de riesgo de inundaciones. Manuel Hernández aportó datos de prácticas que se realizan en Galicia con una técnica llamada munching, consistente en suelo con paja que forma una microred y evita el arrastre de cenizas por el agua. También la colocación de geotextiles que evitan el paso de partículas sólidas y la instalación de microdiques, todas ellas técnicas, para impedir la contaminación y para ayudar a regenerar el suelo en zonas devastadas. El director general de la Guardia Civil, Félix Azón, ha visitado el perímetro fronterizo y se ha reunido con mandos del cuerpo para conocer la situación actual. En su comparecencia ante los medios ha dicho que habrá refuerzos, pero no ha sabido concretar cuántos ni cuándo vendrán, aunque sí ha señalado que se defenderá la frontera con proporcionalidad. El director general de la Guardia Civil se muestra preocupado por la agresividad mostrada por los migrantes al asaltar la valla el pasado jueves y por los métodos utilizados que espera no sean el modus operandi a partir de ahora. El salto más violento que recordamos de todos los que hemos visto siempre y, por tanto, esto nos ha dejado muy preocupados. Afortunadamente, los heridos están evolucionando bien y, bueno, eso nos tranquiliza un poquito. Realmente nos preocupa, nosotros confiamos en que esto no sea un elemento accidental y no se convierta en un nuevo modus operandi de quienes pretenden entrar en territorio español. Félix Azón ha querido conocer de primera mano la situación fronteriza para reflexionar sobre las circunstancias y los hechos acaecidos por a la situación de crisis económica pasada la pérdida de 10.000 efectivos. Estamos analizando el problema, estamos tratando de analizar la disponibilidad que tenemos y vamos a traer todos los que podamos. Tengo que decir, no me gusta decirlo, pero tengo que decir que en los últimos años se ha perdido 10.000 operativos, 10.000 personas, como consecuencia de las medidas que había que tomar durante la crisis económica. No puede nadie pretender que en una semana o en un año repongamos esos 10.000 efectivos y eso nos obliga a mí a ser prudente. Estamos haciendo un esfuerzo de análisis de disponibilidades para traer más material, pero ¿cuántos y cuándo sería un irresponsable si diera una cifra y una fecha? La delegada del Gobierno ha descartado que se produzca en la actualidad un efecto llamada en la presión migratoria debido a las políticas de su partido. Además ha recordado que el pasado año el incremento porcentual de la llegada de migrantes fue del 170% en relación a 2016. Hablando de que esto es el efecto llamada por el Acuarios, en el Acuarios lo que se hizo fue salvar vidas que estaban en peligro y que los inmigrantes han aumentado y van a seguir aumentando como ya se tenía previsto. O sea que no queramos sacar en dos meses que llevamos de gobierno o un mes y pico la culpa, echarle la culpa al nuevo gobierno y al efecto llamada por este gobierno. No, los inmigrantes sabíamos que iban a aumentar y de hecho de 2016 a 2017 aumentaron un 170% y hay estadísticas que nos hablan de lo que va a seguir aumentando. O sea, nosotros aquí en Ceuta lo que tenemos que hacer es poner todos los medios posibles para que sea lo más libre posible y que no haya un asalto de la gravedad del que hemos tenido. El Ministerio de Hacienda ha informado en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera de las entregas a cuenta a las comunidades y ciudades autónomas que ascienden a más de 102.000 millones de euros para 2019, un 7,23% más que en el ejercicio anterior. El Consejo ha aprobado los planes económicos financieros de Cataluña, Asturias, La Rioja, Comunidad Valenciana, Murcia, Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura-Madrid y Castilla-León. Para quienes tengan intención de adquirir sus billetes para el trayecto Algeciras-Ceuta sepan que ya se ha desactivado la intercambiabilidad, por lo que vuelve a aplicarse con normalidad el actual descuento para residentes. Ya se han restablecido todas las tarifas para el trayecto Algeciras-Ceuta. Durante el fin de semana y hasta el día de ayer se produjo un incremento en el precio del billete impidiendo la aplicación del actual descuento para residentes debido a la puesta en marcha de la intercambiabilidad de billetes. Hoy ya se ha procedido a la desactivación de la intercambiabilidad y quienes así lo deseen podrán adquirir sus billetes con total normalidad aplicándose el actual descuento para residentes. En el caso de Balearia, la naviera ha activado también durante este último fin de semana de julio dos rotaciones extra en la línea que une Ceuta y Algeciras para dar respuesta a los días de alta demanda de la operación Paso del Estrecho. Estas salidas extra podrán activarse todos los días hasta el próximo 15 de septiembre siempre que el tráfico de la OPE lo requiera. De esta manera, el Avemar 2 realizará una rotación extra con salida de Algeciras a la 1 de la madrugada. En el caso del ferry Paseo Performa entera, la salida será a las 4 de la madrugada. Los días en que estos trayectos extraordinarios se sumen a la programación habitual de la naviera, los buques de Balearia cruzarán el Estrecho de Gibraltar 12 veces en cada sentido, operando prácticamente las 24 horas del día con una capacidad total de 10.000 pasajeros y 1.500 vehículos en cada sentido. Cambiamos asunto y les hablamos ahora del inicio de los trabajos de asfaltado en las obras para la remodelación de la avenida Claudio Vázquez y su entorno. Se trata de una actuación que va a realizarse por tramos y que está encomendada a TRAXA. Las obras de remodelación de la avenida Claudio Vázquez y todo su entorno prosiguen a buen ritmo. Ya ha comenzado el asfaltado en uno de los tramos de la vía dentro de una actuación con un presupuesto cercano a los 5 millones de euros y que el Gobierno ha encomendado a TRAXA con un plazo de ejecución de un año. Las obras comprenderán una intervención integral de Claudio Vázquez, así como la mejora de la intersección con la barriada del Príncipe, en donde además está previsto una reordenación y renovación de los servicios básicos y el equipamiento. Antes de esta nueva fase de asfaltado, TRAXA había desarrollado trabajos previos como la retirada del mobiliario urbano y la realización de una nueva señalización. Y es que para el desarrollo de esta obra se están llevando a cabo cortes de tráfico alternativamente en los dos carriles. La circulación queda regulada por semáforos móviles. En los trabajos previstos se incluyen la renovación de la red de pluviales y del alumbrado, la eliminación de una parte del firme y subreposición, la pavimentación del acerado, así como actuaciones de jardinería y mobiliario urbano. Esta mañana estaba prevista una concentración de los trabajadores de la Estación Depuradora de Aguas Residuales en protesta por el impago de las últimas nóminas. Finalmente la concentración ha quedado desconvocada, tal y como se ha explicado por parte de Comisiones Obreras. Una llamada de recursos humanos a los trabajadores de la Estación Depuradora de Aguas Residuales ha provocado que en el último momento haya quedado desconvocada la concentración en protesta por el impago de las dos últimas nóminas, además de la extraordinaria. De que estaban arreglando el tema del pago y que posiblemente hoy o mañana ingresaban el dinero, no sé si un mes o dos, pero que iban a empezar a pagar. Por lo tanto creen que no es bueno reivindicar algo que ya le han dicho que se va a solucionar. Pues nada, yo me alegro un montón de que eso sea fin. Nosotros simplemente las medidas de presión las hacemos cuando hay una resistencia, pero cuando hay, parece ser, voluntad de arreglar los problemas nos alegramos. Espero que lo que le hayan dicho se cumpla y que los trabajadores los problemas que tienen se les terminen. La plantilla de la EDAR, integrada actualmente por 15 empleados, había acordado hace unos días iniciar un calendario de movilizaciones. Desde Comisiones Obreras se insta también a que la ciudad suma su parte de responsabilidad en todo este asunto. Tiene también responsabilidad la ciudad, la ciudad debe de pagar los servicios que la empresa está realizando. Si la ciudad no paga, cualquier empresario se puede venir abajo y no tener dinero para pagar a sus trabajadores. Esta semana, el segundo grupo de niños comenzaba la escuela de verano de la Fundación Cruz Blanca. Un total de 92 menores podrán disfrutar de actividades lúdicas, recreativas y deportivas este verano, gracias a esta fundación y las instituciones y empresas colaboradoras. La Fundación Cruz Blanca en Ceuta organiza este año su quinta escuela de verano durante los meses de julio y agosto, que pretende ofrecer un espacio a los menores en el que socializar e interactuar con su grupo de iguales a través de actividades lúdicas, recreativas y deportivas. Un total de 92 menores en situación de vulnerabilidad podrán disfrutar de las actividades de ocio y tiempo libre organizadas por la Fundación. Este gran grupo se divide en tres, formado cada uno por aproximadamente 30 niños y niñas agrupados por edades. Hemos dividido el grupo por semana, por edades, para que el grupo sea un poco más de iguales, que creen lazos de unión, que salgan aquí bastantes amistades, con la intención de que se unan y que salga un grupito muy bueno de amigos. Dentro de las actividades programadas, hoy tocaba visita al Parque Marítimo del Mediterráneo, donde niños y niñas han disfrutado en sus piscinas de agua salada. Nos vamos a disfrutar y vamos a jugar con los metros, muchos juegos y nos vamos a pasar bien. Yo estoy haciendo el pino con mis amigos. Que es una experiencia muy divertida con la Cruz Blanca y eso, y nos lo estamos pasando muy bien. Nos disfrutamos mucho y que nos pasamos muy bien. Azahara García, educadora social de la Fundación Cruz Blanca, ha explicado las actividades previstas para el resto de la semana. Ruta Senderista y Parque Acuático La Ribera, luego tenemos una gincana y el viernes terminamos con snorkel. La semana que viene será el turno del tercer grupo, con menores de edades en torno a los 16 años. Como cierra la escuela de verano, se celebrará una jornada de convivencia en la que se unirán los tres grupos. La agrupación deportiva Ceuta se estrenará en la Copa del Rey a partido único y a domicilio el 5 de septiembre ante Lucán Murcia. Los de Juan Ramón Martín, inmersos en la pretemporada, disputarán este sábado su segundo partido amistoso en el campo del Chiclana Industrial. El bombo del segundo y definitivo sorteo de los emparejamientos de la Copa del Rey ha deparado que Lucán Murcia sea el rival de la agrupación deportiva Ceuta en la primera eliminatoria de la competición copera. El Azahara ha decidido que el conjunto ceutí vuelva a quedar emparejado con un equipo murciano, una vez el primer sorteo, anulado por incluir a dos terceras entre los cinco equipos de segunda, exentos de la primera ronda, le hubiera emparejado con el Yeclano de Murcia. Así, Ucan Murcia y a de Ceuta medirán fuerzas a un único partido el miércoles 5 de septiembre en el Estadio de la Condomina, apenas una semana después de comenzar la liga. La Universidad Católica de Murcia milita en segunda división B y está entrenada por el exjugador internacional Pedro Munitis. El ganador de esta eliminatoria se enfrentará a quien resulte vencedor del emparejamiento mirandés Racing de Santander. De clasificarse el Ceuta, jugaría esta segunda ronda en casa el 12 de septiembre. La plantilla caballa continúa ejercitándose en pretemporada ya de cara a afrontar el segundo partido amistoso de preparación que tiene programado para el sábado 4 de agosto contra el Chiclana Industrial de la Primera Andaluza en el campo municipal El Fontanal a partir de las 20 horas. Cuatro días después los de Juan Ramón disputarán el único partido de pretemporada que hasta el momento tiene encerrado en su condición de local. Será el 8 de agosto en el Alfonso Murube frente a la balompedica linense de segunda B a las 20 horas. El descenso del caballo a la segunda división masculina de Waterpolo supone la presencia de nuevos adversarios y de un calendario que en cuanto a desplazamientos resulta más complejo. El equipo Ceutí debutará el liga el 20 de octubre en la piscina del Turia Valenciano. El descenso a segunda división, las numerosas e importantes bajas registradas y los largos desplazamientos que tendrán que realizar esta temporada son los principales hándicas que afronta el primer equipo masculino del Waterpolo caballa. La temporada pasada cuando jugábamos en primera los viajes estaban más focalizados sobre todo en Madrid y en Barcelona, eran viajes mucho más cómodos. Ahora estamos hablando de que la logística se complica y ese va a ser el mayor hándicap que nos vamos a encontrar la temporada que viene, el tema de los viajes. El caballo masculino de segunda división debuta en liga el 20 de octubre en la piscina del conjunto valenciano del Turia. En la segunda jornada, en su primer partido en casa, recibirá el equipo vizcaíno del Portugalete. Los desplazamientos sean los que sean, los haremos, hay tres viajes, creo que son a Valencia, Navarra, Portugalete, Madrid y otro, Barcelona, o sea, que Andalucía ahora no lo tenemos aquí cerquita, pero bueno, los viajes son los de menos. A la hora de entrenar al primer equipo, Lorena Miranda parte con la ventaja de haber compartido horas dentro y fuera de la piscina con los actuales componentes del combinado Ceutí. A todos los conozco bastante bien, los que llevan más años son los más veteranos y amigos míos, de hace muchos años y bueno, los chavales jóvenes también los vamos conociendo ya de hace tiempo y son los que hay que ir motivando e incorporando a ese equipo. Una de las bajas más sensibles de la escuadra caballa, Paco Molina, que jugará esta temporada con el pescar italiano, avala la elección de Lorena Miranda como entrenadora del primer equipo. Lorena es una entrenadora de la casa, así que yo creo que conoce tanto los chicos que se quedan como los que puedan venir de fuera, que terminen de estudiar o los que vayan a venir. Así que yo creo que la andadura de caballa por segunda no será de más de un año, espero también eso. Y señala que ahora más que nunca hay que trabajar decididamente con la base para sacar nuevos talentos. El Deportivo Ceutí, encuadrado en el Grupo 17 de la Tercera División Nacional de Fútbol Sala, se estrenará en el Campeonato Liguero a domicilio el 15 de septiembre en la pista del Pozo Blanco. A la siguiente jornada, en su primer partido como local, se medirá otro adversario cordobés, el Bujalance. La competición regular finalizará el 18 de mayo. Pues tras una discreta actuación en su participación en Portugal, Olga Parres empieza a obtener buenos resultados en su gira por España. La tenista Ceutí fue semifinalista en Don Benito y ha alcanzado el cuadro principal en el Open Villa del Espinar. Parres era también una de las raquetas destacadas en el torneo femenino ITF, que se disputará en Ceuta en septiembre. Después de alcanzar las semifinales en categoría individual en el torneo femenino de tenis de Don Benito, un torneo ITF con premios de 15.000 dólares, Olga Parres progresa en el Open femenino Villa del Espinar, ITF de Segovia, tras meterse en el cuadro principal de la competición. Tras su gira por Portugal y España, la Ceutí disputará en nuestra ciudad el 10 al 15 de septiembre, un torneo internacional femenino ITF valedero para el circuito de la Huita, cuya dirección técnica corre a cargo de su entrenador Francisco Bernal. Casi 20 años después de haber organizado un evento de estas características y con la participación de 48 jugadoras, se celebrarán las pistas del club de tenis Loma Margarita, la cuarta edición, dotada con 15.000 dólares. El ITF, 15.000 dólares, que lo organiza la ciudad, nosotros como federación participamos como colaboradores y posteriormente tendremos un campeonato de Ceuta de dobles, en modalidades dobles para todas las categorías y ya la primera semana de octubre empezaremos con el quinto memorial Mustafa Mechran Open Ciudad de Ceuta y en la que este año hemos conseguido meterlo dentro del circuito nacional IBP Uniuso Tenis Series con la colaboración de la Real Federación Española de Tenis. El circuito femenino ITF lo conforman una serie de torneos de tenis administrados por la Federación Internacional de Tenis para Jugadoras Profesionales. Se considera el circuito de desarrollo previo a la Huita, que es el circuito de tenis de élite superior. Vamos a ver el tiempo para los próximos días. Mañana tendremos cielos nubosos, las temperaturas oscilan entre 21 grados de mínima y 30 de máxima y el viento soplará suave y levante. Y el jueves tendremos un día soleado, aunque con cielos parcialmente nubosos, las temperaturas muy similares con una máxima de 30 grados y una mínima de 22. El viento continuará de levante. Farmacia de Guardia Puya, Entendiente del Coronel Gautier, número 12. Y el número premiado en el sorteo de la Cruz Roja ha sido 099. Esta noche comienzan al fin las esperadas fiestas patronales. A las 6 de la noche está previsto el encendido inaugural de la alumbrada ornamental, con más de 122.000 bombillas de luces de bajo consumo. El encendido se llevará a cabo en la nueva portada de 28 metros de anchura. Desde esta mañana se ultiman los preparativos para que esta noche den comienzo las fiestas patronales 2018. Se colocan los últimos farolillos en las calles de la feria y los vendedores de los puestos se preparan para esta noche. Ultimando detalles, estamos empezando a elaborar helado, granizado y el puesto de buñuelo para que esta noche vende todo lo que podamos. También los caseteros trabajan para que todo esté listo a tiempo. Estamos ultimando los detalles, llevamos ya una semanita dura de trabajo y ayer terminamos lo que es la portada y ahora estamos ya limpiando las mesas, colocando todas las mesas, reservas que tenemos y demás. Casi que ya empezamos a funcionar, ya estamos montando todos los preparativos y desde las 8 empiezan las comidas y luego a eso de las 12 y media por ahí empezamos ya el cachondeito. Como cada año, el presidente de la ciudad, Juan Vivas, procederá a la inauguración de la feria acompañado de las reinas de las fiestas patronales. A las 10 de la noche tendrá lugar el alumbrado de la portada real que dará comienzo a la feria, una portada que este año está de estreno y que simula la fachada del Palacio de la Asamblea. Así pues, todo está preparado para que esta noche los ceutíes puedan disfrutar de su feria. Y con el comienzo de la feria se acercan también los esperados conciertos previstos en la programación de las fiestas patronales. El primero de ellos será el de Antonio José, mañana miércoles. Las entradas para su concierto se agotaron apenas unos días después de que se pusieran a la venta. Antonio José será el encargado de inaugurar los conciertos que se celebrarán en el escenario central del auditorio en las fiestas patronales. Tendrá lugar el miércoles 1 de agosto a las 12 de la noche. David Bustamante se subirá a este mismo escenario el jueves 2 de agosto, concierto para el que ya se han vendido más de 700 entradas. Con nueve discos publicados a sus espaldas, Bustamante es hoy uno de los grandes artistas nacionales con una importante proyección internacional. En su visita a Ceuta, el cantante recordará los grandes éxitos de su carrera musical además de sus últimos temas. Y el viernes 3 será el turno del musical La Dama y el Vagabundo, cuya dirección y creación es obra de Pepe Ferrer y Geli Peñalver. Tanto para Bustamante como para el musical aún quedan localidades disponibles. Las entradas pueden adquirirse en la página web de la ciudad y en la taquilla del Auditorio del Rebellín. Seguimos hablando de la feria porque hoy se ha formalizado por escrito que este jueves Día del Niño el precio de las atracciones será de 2 euros durante toda la tarde y noche. El área de fiestas, la Asociación de Feriantes de Andalucía, Ceuta y Melilla y los empresarios que no están inscritos en esta entidad pero que participan en la feria han acordado por escrito que este jueves Día del Niño el precio de las atracciones infantiles, familiares y adultos será de 2 euros durante toda la tarde y noche, es decir, de inicio al cierre de la actividad. Mientras que en las atracciones para adultos de recorrido único y con un máximo de 16 plazas, el precio será de 3 euros en el mismo horario lo que representa una rebaja de entre el 25 y el 30% sobre su precio habitual. Con la firma de este documento, los empresarios del sector se han comprometido a mantener estos precios y a colocar el cárter informativo del Día del Niño en un lugar bien visible de la taquilla de cada una de las atracciones. Y un último apunte más sobre la feria y es que en ella el Centro Asesor de la Mujer lanzará la campaña No es no contra las agresiones. Es por ello que van a distribuirse 5.000 abanicos y 200.000 servilletas con mensajes que llevan impresos, los teléfonos de ayuda así como información de utilidad para las víctimas. La iniciativa busca sensibilizar a la sociedad respecto a la violencia sexual. Y ya nos vamos. Recuerden que esta noche, a partir de las 10 y media, comenzará Ole la Feria el programa especial de RTVE Ceuta con motivo de las fiestas patronales. No se lo pierdan. Recuerden también que la huelga de autobuses ha quedado desconvocada. Nosotros volvemos mañana con más información. Gracias por estar ahí y hasta mañana. Gracias. 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 Gracias.